PAPAPA PAPA PAPA, PAPAPA PAPA 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 PAPA, PAPAPA PAPA 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 Muy bien, Jerez, desde Custó Café en la Normandina, querido. Te gusta, ¿eh? Qué bueno, qué bueno estar aquí en la Normandina, en Custó. Y, bueno, lo hemos adelantado ya. Pensaba, hacía autorreferencia y pensaba en D10 también. Pensaba en el show de la NBA. Sí. Pensaba en cuando era chico que coleccionaba algunas tarjetas, estoy escuchando un previo, que coleccionaba las tarjetas de básquet de la NBA, jugaba al NBA Jam. Bueno, y en D10, cuando comenzamos, nuestro invitado de hoy estuvo, creo que aún vivía en Argentina, y quiero pedir, por supuesto, un fuerte aplauso para el NBA, ¡Patricio Garino! ¡Bravo! ¡Bafatú! ¡Ah, querido! También la referencia que hice, hablé de muchas cosas que recuerdo yo de la NBA, que jamás en mi vida pensé que iba a hablar con un jugador de NBA, ¿te imaginás? Yo tampoco me imaginaba, ¿viste? Esa referencia que uno pensaba y estar ahí es muy loco. Bueno, Pepe, que jugó un independiente de Tandila de algunos partidos, tampoco me imagino de haber pensado en entrevistar otro NBA, ¿no? No, 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 para nada, para nada, y estoy alucinado. Le dijimos acá cuando estuvo, está viviendo el sueño realmente, ¿no? El sueño de un pibe que veía por televisión a sus ídolos y hoy se encuentra en ese lugar. Debe ser muy difícil caer, a pesar de que vos tenías esa experiencia universitaria, estabas como más cerca, pero digo, pisar la cancha, estar ahí, debe ser muy difícil caer, ¿cómo lo vivís? No, recién le decía a Jere, soy totalmente inconsciente de lo que estoy viviendo. Uno se ilusiona tanto, tiene ese sueño, y ya hace siete años que me fui con ese pensamiento y todo, pero conscientemente digo, bueno, está un poquito lejos todavía, tal vez estaré un pasito más cerca, pero ese camino no iba a ser fácil. Y hoy en día saber que pude tener minutos adentro de una cancha NBA, la verdad que no me doy cuenta todavía de lo que pasó. Tal vez ahora estoy cayendo un poquito, que estoy en casa, hablando constantemente con mi familia, mis amigos, que me vuelven loco con las preguntas, la verdad que capaz que me doy un poquito de cuenta, pero no, es increíble la verdad lo que me pasó. El que lo vive de afuera, que te acerca a tuyo, lo vive con más intensidad todavía. Vos tenés que hacer las cosas de cada día. Supongo que la experiencia universitaria sí te acercó a la exigencia de laburo, a la metodología. ¿En eso tenés, sentís que tenés una ventaja, un acercamiento a eso? No, totalmente. La verdad lo que es la vida universitaria parece que es casi un regimiento militar, están pensando todo el día en entrenar, en entrenar, en jugar, estudiar y seguir entrenando. La verdad que eso me ayudó mucho a mí, para colmo, soy medio obsesivo, así que me sirvió porque para colmo tenés todos los recursos que te ayudan, está todo el día pendiente de vos y yo creo que eso me ayudó mucho para llegar ahora. ¿Y en el estudio cómo va? Ya terminé, gracias a Dios. Perfecto. Seis años de estudiar, no quiero saber más nada con un libro. ¿Terminaste con qué título? Administración Deportiva y Marketing. Mirá, bueno, bien relacionado, está buenísimo. Para cuando venga el retiro, dentro de muchos años. Pero le falta un montón. Sí, obviamente. Esperemos que no lo tengo que usar, pero sé que lo tengo. Lo necesita la Liga Nacional, ¿eh? Ojo. ¿Por qué no? Está muy bien. Dale, Jerez. Bueno, no, las preguntas que todos tus amigos te hicieron son las que yo te hice recién hace un rato, seguro, algunas de esas. Yendo a los detalles, ¿no? Es decir, ¿cómo cambia la vida de una persona que estudió o que va a la universidad a jugar en la NBA? Es decir, el cambio de rutina, recién te preguntaba, muy difícil, Pepe, preguntar tantas cosas para saber de vos. Bueno, eso, el cambio del día a día, ¿en qué se notó? ¿En qué lo viste? ¿Qué sentís? Se notó mucho, creo que hasta aprendí mucho de mí mismo en saber que tengo tanto tiempo libre, ahora tanto tiempo en mis manos, que no sé qué hacer. O sea, estando en la universidad, uno cursaba a la mañana, iba a entrenar, tenía que hacer tarea y llegabas a las 8 de la noche y ya te querías desmayar. Ahora yo entreno en la mañana, un turno y tenés toda la tarde libre, uno hace distintas cosas, jugué mucho la Play este año, estoy medio nerd. Pero bueno, me descubrí un poco a mí mismo, ¿no? Haciendo cosas que no sabía que me gustaban, explorando ciudades nuevas y por qué no, también pensando un poquito a futuro. Pero bueno, creo que ese cambio de administrar un poco mi tiempo, saber qué hacer para no aburrirme, además de entrenar, obviamente, creo que eso fue un cambio bastante grande. ¿Y cuáles son esas...? Dije que... Sí, Pepe, perdón. No, decía que cuando fue de 10 por primera vez, Pato sí vivía, por supuesto, en Estados Unidos ya, porque dijiste 7 años, nosotros ya llevamos 5 y medio, casi 6. Y estabas viviendo en Estados Unidos, recién venías, recién empezaba toda la historia y decía que habitualmente, te decía, los jugadores de básquet que pasaban por 10 o los que yo tuve que entrevistar en lo personal, el sueño era jugar en la selección, jugar con Manu, no los jugaban en la NBA, ¿me entendés? Es imposible pensar para ellos en jugar en la NBA. De hecho, para tus compañeros en la selección, Facu Campasso, por ejemplo, te decía, el tipo pensaba en jugar en la selección, el sueño en la NBA es muy lejano para todos, vos lo conseguiste con orgullo. Fue igual para mí, yo te decía, mi sueño es jugar en la NBA, pero yo estaba consciente que primero está la selección, había otras cosas en el medio, nunca me pensé que iba a llegar tan rápido, tal vez si ya tengo casi 24 años, pero este fue recién mi primer año profesional y saber que pasaron tantas cosas en el medio y llegar a la NBA de uno en un año, la verdad que fue impensado totalmente. Bueno, sí, ¿cómo es la vida post-universitaria? Tuviste salida a buscar una casa o te lo arregló el club, ¿y cuáles son esos lujos de NBA que empezás a ver en, digo, en cómo tratan a los jugadores, cómo se mueven, qué cosas te sorprenden? Bueno, este año estuve con, digamos, la reserva de San Antonio, la D-League, que ellos nos consiguieron un departamento y ahora en Orlando estuve 10 días nada más que me pusieron en un hotel, bastante feo el hotel. ¡Qué mal eso! Era un lujo. Como lo que están, esas dos estrellas que están cerca de las terminales, viste. No, no, te sorprende los lujos que ha rodeado a la NBA, es increíble. Viajes en aviones privados que tienen unos asientos que son una cama más o menos. ¡Qué bárbaro! Con mesas, con todo, tenés 5 azafatas para 10 personas, es muy loco. Antes era volver a ver a la familia turista, ¿no? Todo acurrucado, ¿no? Claro, viste, terminé de jugar, vengo a un turista y digo, es o muy alto o volvemos a la normalidad, viste, no hay un intermedio. Pero bueno, ahora que voy a ir volando ya me tengo que buscar un departamento, conseguir mi auto, todo. Eso es algo que los jugadores se buscan en su forma, el equipo no te da nada más que el contrato. Y decías que te dejan con soltura, decir, hacé lo que vos quieras, mañana a las 10 hay que entrenar. Exacto, no, eso es algo que me sorprendió mucho con la NBA. En los viajes vos llegás a tal ciudad a las 4 de la tarde, te dan plata para comer, te dicen mañana a las 10 de la mañana se va al colectivo a entrenar, vos haces tu vida, si no querés estar con nadie no estás con nadie, si estás con algunos amigos del equipo estás con ellos, si te querés ir a recorrer la ciudad, hacer lo que querés, a nadie le importa, por más que vos estés saludable, jugues bien, haces lo que querés. Pato, te hago una pregunta, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Seguís con Orlando o vas a entrenar en la pretemporada y después ves en qué equipo vas a estar? ¿Cómo sigue esto? Bueno, tengo un contrato de dos años con Orlando, sin garantizar lo que significa que voy a jugar ahora al día de verano con ellos, voy a estar en la pretemporada y voy a tener una chance de quedar en el equipo, pero hubo en el medio un contrato verbal que si yo no quedo entre los 15, voy a estar entre los 17, que este año se agregan dos jugadores más al equipo, lo que significa que voy a jugar, si no quedo entre los 15, entre los esos 17, jugar medio año de D-League de nuevo, pero medio año con el equipo NBA. Bien, o sea, va a ir rotando entre la D-League y la NBA. Exacto, si llego a esa etapa sería medio año NBA, medio año de D-League, que ellos me pueden subir y bajar cuando ellos quisieran. Muy bien. Bueno, está buenísimo. Hablabas recién de esta cosa que te dicen, bueno, hace tu vida, vení mañana a las 10 de la mañana, en eso tenés que tener una fuerte autoconducta, ¿no? Con la comida, con los arreglos en general. Sí, eso es lo que me di cuenta que uno parece que tiene tantas distracciones, hay tanto en el medio cuando uno dice NBA, pero los jugadores son todos muy conscientes de que al fin y al cabo es tu trabajo y uno tiene que ser responsable de su cuerpo, de su físico, de su vida, de la nutrición. La verdad que uno piensa que puede haber tantas cosas en el medio, pero no, todos son muy conscientes de que hay que comer bien, hay que descansar y la prioridad es el básquet. Qué bueno, Jere, dale. Sí, lo que llegaron del lado occidental, el ejemplo es Manu, que jugó en Italia, campeón de Italia, qué sé yo, se fue a la NBA, 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 y está marcando la historia de la NBA con todo lo que hizo. ¿Qué te dijo Manu? ¿Cuál fue la recomendación? El dato de Manu para mantenerte vivo en la NBA. Decirme me dijo muchas cosas, no me acuerdo que me diga algo puntual. ¿Hablas mucho con Manu? Sí, la verdad que esta etapa que estuve en San Antonio y en Austin, creó una relación increíble con Manu, es una persona genial, es lo más humilde que hay, la persona más humilde que he conocido en mi vida, pero bueno, él me dijo que con que yo fue siendo agresivo y haga mi juego, por ser argentino tenemos una ventaja. La verdad que lo que hizo Manu, lo que hizo Escola, lo que hizo Nocioni, ellos dejaron un legado muy fuerte en la NBA, uno si dice que sos argentino, dicen, epa, este es argentino, este juega fuerte, es agresivo, así que me dijo que defender fuerte todas las jugadas, la pelota va a entrar cuando tiene que entrar, vos, sea argentino, me dijo. Está bueno eso, está bueno, la idea de mantener la personalidad de juego acá y de no perder esa esencia, está buenísimo porque es seguramente lo que ha abierto muchísimas más puertas. ¿Con qué soñás hoy o vivís el día a día? Hoy es difícil soñar, hasta hace 15 días soñé con jugar la NBA. No, yo creo que ahora, no sé si sueño, pero objetivo es quedarse en la NBA, creo que ahora es el desafío más grande que queda, mantener esos años y seguir esos pasitos de Manu, la verdad que son muy pocos los casos que están más de 5 o 6 temporadas en la NBA y ese es claramente el objetivo. Pregunta de Cholula, de estos partidos que estuviste en la NBA, los últimos de Orlando, ¿cuál fue el jugador que más te impactó, que más te gustó o que cuando te enfrentaste te llamó la atención? El primer partido que jugué con Orlando fue en Cleveland contra LeBron James. Estaba LeBron. Yo me imaginaba que iba a ser grandote y todo, pero estando al lado dije... Enorme. ¿Defense, defense? Dije, no, no, pasá, le digo, está todo bien. Como para que te ponga una cortina y chocártelo. Claro, no, no, ahí vos estás jugando y llega él por al lado, te corre, está todo bien. Muy bien, gracias. Qué bueno, y cómo es esa gente, digamos, LeBron, por ejemplo, en el trato, en la cancha, ¿son tipos respetuosos o están lejanos, son muy estrella? No, yo mucho trato con LeBron no tuve por el momento, pero no, se los ve a todos muy profesionales, muy competitivos, a pesar de que juegan casi 100 partidos por temporada, uno se da cuenta que todos los partidos juegan a morir. Y eso la verdad que te impacta, son 7, 8 meses de temporada y jugar tantos partidos tan seguidos a esa intensidad, la verdad que te sorprende. Bueno, muy bien, supongo que tendrás un montón de amigos esperando que empiecen a sumar millas para llevarlos, ¿no? Ya se ven ahí en la primera fila. Algunos ya se anotaron con la camiseta, ¿viste? Supongo que sí, ¿no? Ya algunos están armando planes para salir de acá, ¿o no? Para Colmo Orlando, ¿viste? Que la ubicación les quedó mal para Colmo. Seguro, no van ni a ver el partido después, ¿no? Ah, ¿cómo? Claro, no, dicen, no, Pato, te vamos a ver y me parece que no los veo nada porque están en Miami, en los parques de diversión, ni bola me van a ver. Igual mucha gente te estuvo visitando también cuando estuviste en los San Antonio con la ILEG, ¿puede ser? De argentinos. Sí, la verdad que eso me sorprendió, yo creo que fue un poquito más o menos por el lado de Manu, ¿viste? Que lo van a ver a Manu y de paso el Pato estaba ahí una horita y me fueron a ver a mí. También tenés lo tuyo, Pato. Bueno, Pato, muchas gracias. Jere, ahí cerramos, gracias por este contacto. Bien, quedan muchas preguntas para hacer. Por supuesto, pienso en Texas, pienso en Work and Texas Rangers y Tabo Jack Norris en Texas, no. La última, ahora sí, Orlando Magic, es uno de los clubes, de los clubes, de los equipos de NBA más importantes, jugó Shaquille O'Neal en Orlando Magic. Me pregunto si alguno de los jugadores históricos habla con ustedes, de los históricos que pasaron por Orlando. y le dan algún consejo y demás, ¿tuviste esa oportunidad? Justo no habló, pero en uno de los partidos estaba Tracy McReady, otra leyenda de Orlando, que justo no tuvimos la oportunidad de hablar, pero estaba a cinco pasos. Y vos decís, bueno, esa es Tracy McReady. Grosso, muy grosso. Increíble. Qué lindo, ¿eh? Pato Garino, gracias Pato. Y, bueno, la persona de siempre, aquí en De Diez con Nosotros Udades Más, hoy juega en la NBA. Bravo. Impresionante, fuerte aplauso. Un genio, Pato. Está buenísimo. Ahí desde Custó.